Me siento en el balcón, te sientas en mi falda, me pides que te debes y todo en la espalda Te miro fijamente y te robo un beso, humo pa' la mente, empieza el proceso Y eso, ya me he dejado caer con todo el peso Y eso, de tu cuerpo soy adicto, lo confieso Baby yo soy adicto a como tu te mueves, me encanta tu pelo rizo y lo rico que huele por mi Te estuviera dando de viernes a jueves, deja que mis manos hablen y haga que te eleve Le da con llamarme cada vez que llueve, y que le da la depa y quiere que la consuele Cuando no está conmigo o es fría como la nieve, siempre que tengo planes quiere que lo cancele Porque ya está jota en red y como líder si sale y yo siempre ando puesto pa' quitarle la camisa Sin prisa, tu mirada me hipnotiza, nos juntamos y mi cuarto es lo más parecido y brisa Y eso, ya me he dejado caer con todo el peso Y eso, ya me he dejado caer con todo el peso De tu cuerpo soy adicto, lo confieso, tus pesos me tienen preso Tú y yo jugando en secreto, en lo oscuro, oculto, bien discreto Un par de palos y me suelto completo, un par de fil y acepto tu reto Porque yo estoy puesto pa' ferrear toda la noche contigo na' más Y seguí cada uno de tus movimientos sexy, mi bella dama Puso acá, mamá, visita tonta, acabamos en mi cama Probando la fruta, tú agarras de mi cama Sé que dicen, di que yo tengo fama Que cuando bajo, doy la mamá de la mamá Pero por ahora, seguí en el pellaqueo Que el DJ la rompió feo Y le puse un buen perreo y sin demora Acercate a mi baby, que yo me puse pa' ti Y esta pista la partí Y eso, que no le he dejado caer con todo el peso Y eso, de tu cuerpo soy adicto, lo confieso Y eso, que no le he dejado caer con todo el peso Tú me dices cuándo y yo regreso De tu cuerpo soy adicto, lo confieso Tus besos me tienen preso Ahora, Docs Ábrete la mochila y sacate el próximo ritmo Yo creo que esto debe tener algo Puedo